Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión una reseña acerca de la película de dos partes de Pretty Guardians of the Moon Cosmos bueno como sabemos esta película se estrenó el reciente día 22 de agosto en Netflix y bueno recordemos que un año antes, o sea el año pasado 2023 se estrenó exclusivamente en Japón y se estrenó internacionalmente en Netflix el reciente día 22 de agosto y bueno y además quería decirle que dos días después de que se estrenara esta película yo tuve la oportunidad de poder verla por mi televisor en Netflix y ahora por fin tengo la oportunidad de hacer esta reseña y bueno bueno si vamos acá a la información de Wikipedia, bueno como sabemos esto sirve como una entre comillas quinta temporada para la serie de anime moderna Sailor Moon, Sailor Moon Crystal, bueno y además con esta misma película termina esta serie bueno estuvo dirigida, bueno en Estados Unidos se llamó Pretty Guardians of the Moon Cosmos the Movie y Pretty Guardians of the Moon Cosmos la película se llamó acá en Hispanoamérica y España y bueno la ficha técnica es la siguiente, bueno como sabemos la dirección estuvo a cargo de Tomoya Takahashi precisamente y bueno Ruka Tanaka produjo las partes 1 y 2 y bueno lo mismo también Hideharu Gomi y Yosuke Asama produjo la parte 2 también y bueno el guión estuvo a cargo de Kazuyuki Fudeyasu y bueno y como todos sabemos está basado en el manga del mismo nombre creado por la mangaka Naoko Takeuchi y bueno la música estuvo también a cargo de Yasuhari Takanashi bueno Keiko Onodera estuvo a cargo de la fotografía, el montaje por ejemplo en las partes 1 y 2 estuvo Shihemitsu Hamao y en la parte 2 Takashi Yanahida y bueno y bueno esos son algunos datos que se y bueno y en cuanto a cifras bueno en Japón se estrenó el año pasado se estrenó el año pasado en Japón la parte 1 se estrenó el 9 de junio de 2023 y en el mismo año el 30 de junio la parte 2 y bueno y es de género acción fantasía, tiene como duración 160 minutos y su idioma original es el japonés y bueno la productora fue Toy Animation y Studio Dean mientras que Toy Company, filial de Toy Animation estuvo a cargo de la distribución mientras que el estudio, bueno, como sabemos también fue Toy Animation y bueno y también, bueno bueno, también bueno bueno, según lo que dice acá tanto Toy como Studio Dean produjeron esta película en colaboración con 20th Century Studios precisamente lo que antiguamente era 20th Century Fox y en Japón, como yo ya dije, Toy fue la que la distribuyó en América del Norte la distribuyó Paramount Pictures e internacionalmente Walt Disney Studios Motion Picture precisamente y bueno bueno, yo ya dije que el 9 de junio del 2023 se estrenó la primera parte y la segunda en el mismo año el 30 de junio y bueno ahora a continuación voy a voy a mencionarles al elenco principal y bueno como sabemos Kotono Mitsubishi interpretó la voz de Sailor Moon o sea, Usagi Tsukino y la Neo Reina Serenity Ami Mizuno o sea, Sailor Mercury fue interpretada en voz por Hisako Kanemoto Reina Sato interpretó a Sailor Mars o sea, Reina Hino Sailor Júpiter o sea, Makoto Kino le interpretó Ami Koshimitsu Chizuka Ito interpretó a Sailor Venus o sea, Minakoi Kenji Nohima interpretó precisamente a Tuxedo Max o sea, Mamoru Shiba precisamente, bueno Ryo Hirohashi interpretó a La Gatita Luna Taishi Murata Artemis Misato Fukuen interpretó a Sailor Chibimonos Chibiusesukino Diana fue interpretada por Choco Nakagawa y bueno Sailor Uranus o sea, Haruka Tenó fue interpretada por Junko Minagawa y bueno espérame un momento bueno, Sailor Neptun o sea, Michiru Kaiyo fue interpretada interpretada por Sayaka O'Hara Maeda interpretó a Setsuna Meyose a Sailor Pluto Yukio Fuhi interpretó a Sailor Saturn o sea, Jotaru Tomoe Sailor Ceres fue interpretada por Reina Ueda Sailor Palace por Sumire Moro Hoshi Sailor Juno fue interpretada por por Yuko Hara y además bueno, y también Sailor Vesta por Rie Takahashi y bueno Marina Inoue interpretó a Sailor Stars Figer o sea, Seiya Kou Sailor Stars Heller o sea, Jaten Jaten Kou fue interpretada por Ayane y Sakura Saori Hayami fue interpretada por interpretó a Sailor Star Maker o sea, Taiki Kou Nana Mizuki a Sailor Kaiyu o sea, la princesa Kaiyu eso quería decir princesa Kaiyu no, princesa Kaiyu o sea, Sailor Kaiyu bueno Sailor Cosmos y Guardiana Cosmos fue interpretada por Keiko Kitagawa o sea, Sailor Chibi Chibi y más bien conocida como Chibi Chibi bueno Chaos fue interpretada por Mitsuki Saiha Megumi Hayashibara interpretó Sailor Galaxia Sailor Chi por Yukakomatsu Sailor Lete por Shiori Mikami Kanae Kanae Ito interpretó Sailor en Mosine y bueno Haruka Kudo a Sailor Heavy Metal Papillon Marilla Marilla Ise a Sailor Tin Nianco Yoko Hikasa a Sailor Led Crown Ayumu Ayumu Murase Sailor Aluminium Siren y Senako Izumi a Sailor Iron Mouse y bueno y en cuanto al elenco secundario bueno Wanaka Yama Saki interpretó a Kuko Sukino la madre de Usagi el padre de Sukino Sakinji Sukino fue interpretado por Mitsuaki Madono Chingo Sukino el hermano de de Usagi fue interpretado por Seira Ryu Daisuke Sakaguchi interpretó a Itou Asanuma bueno Pobos fue interpretada por Kanami Taguchi y Deimos por Aya Yamane quienes son los cuervos precisamente de Regino o sea Sailor Mars Tsubasa Yonaga por Zafir Azul Hiroshi Iwasaki por el fantasma de la muerto el Savi bueno y en cuanto a a mi opinión de la película bueno fue una película muy buena un gran final para para este anime de Sailor Moon Crystal pero en un momento fue muy bueno me encantó cuando yo lo vi por Netflix y ahora estoy y ahora hace pocos días lo encontré en el Persa Bio Bio en DVD en venta así que yo voy a yo voy a ir al Persa cuando tenga dinero a comprar a comprar esa película así que espero que esté por fin disponible espero que esté disponible también en los en otros idiomas no solamente en japonés y bueno pero si es en japonés le si está solamente en japonés le agregaría títulos subtitulados si está disponible solamente en audio japonés y bueno así que como gran fan de Sailor Moon que soy yo me encantó bastante así que recomiendo esta película y bueno y con esto doy por finalizada esta reseña adiós como y fuera chao